Dentro de ti me fue Tú fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré Seguridad Mis lágrimas y heridas tú limpraste Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Y hundo mi corazón Canto de ti hay Tus virtudes y defectos heredé de ti Tus consejos y regaños me han ayudado a seguir Bueno entrele alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Que dulce suena decir Mamá Que bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu heredad Tu heredad Tu heredad Tu heredad Tu heredad Que bello suena decir Que bello suena decir Que bello suena sentir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu heredad El mundo y mi corazón ¡Qué dulce suena decir, mi amor! ¡Amén! ¡Miren que hay un montón de ojitos aguaditos!